Si bien se considera una mujer fuerte, a Pampita, 40, no le da vergüenza admitir que es muy sensible. De hecho, en más de una oportunidad, reveló que cuando algo malo le ocurre a las personas que quiere ella se siente afectada de la misma manera. Es empática, siente el dolor ajeno como si fuese propio. Cuando a algunas personas se les pregunta qué se llevarían a una isla desierta, responden casi sin pensarlo un encendedor, fósforos, comida. O todo lo que tenga que ver con lo material. En cambio, Carolina es distinta. ¿Qué se llevaría al más allá? ¿Qué es lo único esencial en su vida? Los besos de mis hijos, mis recuerdos y mis amores, respondió la modelo en diálogo con la revista What? Muy tierna. ¿Qué se llevaría al más allá? 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 ¿Qué se llevaría al más